¡Hola a todos! Ya estamos aquí. He estado meditando. He estado meditando y empiezo a ver un patrón de... ...malo. Empiezo a ver unos cuantos fallos en la jugabilidad de este juego bastante gordos... ...que no me hacen mucha gracia. ¡Oh, un éter! ¡Qué bien! He gastado dos antes. ¡Tablilla verde! ¿Veis cómo hay una verde al final? ¿Hay más tablillas? Tengo... ¿Va a ir una blanca o una negra? No sé. Vale, esto... Vale, pues... ¡Uuuh! ¿Dónde estoy? Esto no vale para Chocobos, ¿no? No, esto no es de Chocobos. Veo algo ahí, algo raro. Algo más raro. Ah, se supone que te he dicho que no, por ahí está mi... Vale. Nada, yo voy a terminar esta submisión rara que tengo ahí. Entregar la tablilla y a ver qué pasa. Se supone que si voy por el otro lado, vamos al árbol IFA. Lo siento, me suena raro. No, no sé, no me... Es raro. Yo tengo que ir a la tierra... Bueno, tierra prometida. No, tengo que ir a la casa de la niña esta, con lo cual, por cierto, ya he decidido su voz. Viendo la utilidad que está teniendo. No es culpa suya, es culpa del juego. Debería ser un personaje muy potente. ¿Eh? Parece que ha salido algo del fondo. Has obtenido una piedra lunar. Perfecto, ya voy a tener un Clefable. Piedra lunar. Con escudo y mata bestias. ¿En serio escudo y mata bestias? O sea, ¿escudo y mata bestias? ¿En serio? He hecho esto por... ¿Dará algo? Vaya mierda de objeto. A ver, viendo que esta chica aprende Fénix, Fenrir, que son invocaciones de apoyo. Y tiene autorrevitalia, o sea, voy a aprender a cosas de estas. Debo suponer que Ikko es una invocadora de apoyo, mientras que Granate es una invocadora ofensiva. Pero si tiro Levita y me lo quitan en el turno siguiente, y tiro escudaza y escudo, y antes de que me haya llegado el turno también me lo han vuelto a quitar, me parece a mí que esta chica va a ser un poco inútil. Con suerte la prisa no se va, al menos la Revitalia no se irá, pero paso tengo a... El viento de Reis, así que... Eso. Me encantan los combates aleatorios. ¿Aquí hay lo mismo de siempre o encontramos cosas distintas? Por cierto, ¿quién has ido a comer y ya no ha vuelto? ¿La excusa más mala para quitarte de un personaje? ¡Troll! ¡Juego de dedo! ¡Ah, qué asco! No sé qué has hecho y no me gusta. Contraataque. ¡Hala! Por listo. Mira que es muy mona, ¿eh? Pero me parece a mí que voy a preferir invocar a Ifrid o cosas así a invocar montones de nada. Bueno, supongo que al menos Fénix deberá ser útil. ¿Qué es esto? ¿Aquí es donde tengo que ir? Bienvenidos a... ...al lejano oeste. ¿Y están? Esto es Mataisari, la aldea de los invocadores. Aquí vivo. ¿La aldea de los invocadores? ¡Que os da rabia esa voz, eh! Más rabia me da lo que ha hecho en el combate. ¿Aquí vives? Si es una montaña de escombros. ¿Granate? ¿Qué debió de pasar aquí? Está todo en ruinas. Madain Sari. La aldea de los invocadores perdidos. ¡Kopo! 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 ¡Mete a mente, Otimomo! ¡Kopo! ¡Kopo! ¡Madari Marizon! ¿Dónde está, Maku? ¿Ah? ¿Te lo he acabado de verdad? Es una niña, así que hace como a las niñas. ¡Maku! Ah, tiene el pompón amarillo. ¡Kopo! 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 No, no estoy enfadada. Pero no vuelvas a hacerlo, eh. No te vayas nunca más sin mí. ¡Kopo! 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 Bueno. ¡Dita, ven conmigo! Vale. ¿Y por qué yo puedo invocar? ¡Pota, pofa! ¡Ven tranquilo, Kopo! ¡Maku, tú conmigo! ¡Kopo! Venga, al lugar de siempre. ¡Kopo! ¿Eres huérfana? ¿Vives en un sitio de Moguís? Ese Mogurito se ha metido dentro de tu ropa. Se llama Mogu. Siempre está en mi escote. No tienes escote. Vale. Es relleno. ¡Kopo! ¡Kopo! Madre mía. ¡Ditan, ven aquí! ¡Siéntate! ¡Eh, eh, eh! Quiero saberlo todo sobre ti, Ditan. ¿Vale? Yo también quiero conocerte mejor, Eiko. ¡La, la, 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 la! ¿Te ves ya, te ves ya? Por ejemplo, háblame de los espíritus de invocación. ¡Ditan, ¿dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde te vas? Esa cola la controlas manualmente, ¿tú? ¡Ehm, oye! ¡Ditan, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu espíritu de invocación preferido? ¿Qué tipo de chicas te gustan? ¿Te gustan los Moguris? ¿Te gusto yo? ¿Quieres ir ahí atrás? ¿Dónde está el busto? Nunca había conocido a alguien como tú. Granate, ¿qué te pasa? Hace rato que no dices nada. Estoy bien, no me pasa nada. No tendrás fiebre. ¿Qué va? Entonces, ¿no estarás un poco celosa? ¿Yo? ¿Por qué tendría que estar celosa de esa? ¿Ditan y Granate de verdad sois todos los amigos? Ya diría que sois algo más. ¿Sois? ¡Mejores amigos! Es verdad. No somos simples amigos. Entonces, ¿entonces qué relación tendréis? Ya está la shipper. ¡Ey con la shipper! Somos compañeros. ¡Campañeros de Spitzar! Eso es. Vivi también es nuestro compañero. Hablando de Vivi, ¿dónde está? Ah, ¿acto así como Mogul, los demás Mogulis y yo? Sí, más o menos. ¿Qué estás haciendo en orden, cupo? ¡Ca te asmocha! ¡Enseguida voy! ¡Adiós! ¿Qué tal? Voy a preparar algo de comer. Te chuparás los dedos. Te lo que chuparás otra cosa. Niña, tú eres muy lista para tu edad, ¿no? Todavía quiero preguntarle muchas cosas. ¿Nos quedamos a comer? Bueno... O sea, me estaré cuando la comida esté lista. Y cuando yo también lo esté. Madre mía. Los sentimientos de Vivi. ¡Joder! Ah, porque su mujer ha desaparecido. Te lo ha dejado plantado. El número 268 me dijo que yo conocía el significado de la muerte. Pero lo único que yo sé es que dejar de volverse y morirse son cosas diferentes. La... La verdad es que no sé muy bien qué es vivir ni qué es morir. Creo que la vida es como ir de un lugar a otro, pero... ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde... ¿A dónde voy? Vas a la arboliza. ¿Qué me pasa? Estoy temblando. ¿Por qué me siento así? Tienes mariposas del estómago. Ay, estoy un poco cansada. Ya, ya, ya. ¡Machacar el botón! ¡X, X, 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 X! ¿El qué por aquí? Vamos a curiosear. Los sentimientos de Granate. La aldea de los invocadores. Recuerdo haber leído algo sobre un pueblo capaz de controlar los espíritus de invocación. Los espíritus. Saber que en mi interior albergaba espíritus de invocación no me alegró. ¿Albergaba? Fue por los espíritus que me capturó mi madre para usarlos en la guerra. Además, si son los espíritus de Kuye... Ah, si son los espíritus que Kuye usa para engañar a mi madre, no los quiero. ¿Qué engañar? No está engañándola. Pero aún así, cuando me los quitaron fue como si me extirparan una parte muy importante de mi ser. ¿Qué me pasa? Al estar aquí me vienen a la cabeza estos pensamientos. Este viento, este paisaje... Estos pensamientos que desbordan mi corazón. ¿A qué se deben? ¿No lo sabes tú? ¡Prevíde el paso! Pero se acaba de ver salir a alguien. ¡Jupá! Y ya, en este sitio no vale la pena, ñam. Solo hay piedras y enrocas y tierra y arena, ñam. A mí me gusta la arena de estrellas, pero esta arena de quien se la coma, ñam. ¡Qué asco! ¡A la terremoto! El agua parece limpia, ñam. ¡Tsunami! Es incorregible. Lo mejor es dejarla a su aire. Pero si yo quería entrar. ¡Primina el paso, cupú! Y soy para... Pues nada. Realmente no es más que un montón de ruinas. ¿Cuánto era que está así? ¿Unos diez años? ¿Qué nos cocinará Aiko? Parece que por aquí no hay nada. ¡Forezco! Los sentimientos de Aiko. De hecho es por limpiar. La habitación está muy ordenada. Así no me daba cuenta que Gitan es detrás de ella. Pues no nos acostemos. Pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Por lo que he visto, Gitan y Granate no están saliendo juntos. Significa que tengo posibilidades de tirármelo esta noche. Yo creo que es por Gitanate que no se da cuenta. O sea que todavía tenga posibilidades. Niña. Le prepararé a Gitan y Granita que querrá comérmelo todos los... Comerlo todos los días. Ya entiendo. Pienso conquistarle por el estómago, ¿verdad? Es una buena táctica. Pero Aiko, si tú no eres muy buena cocina, ¿a culpa? ¡Cupo! ¡Oh! Y menos ahora que tenemos tan pocas provisiones. No sé, pero no puedo fallar. ¿Me ayudaréis? ¿Eh? ¡Cupo, pupo! ¡Tengo sueño, cupo! Desde ahí sí o sí. Tengo que asignar mi especialidad. Estofado de patatas. Sí, sí. Es muy bueno, cupo. Pero la última vez estaba tan malo que casi se me cae el pompón de la cabeza. ¿Solo ahora es estofado, cupo? A ver, hacer el estofado tiene su truco. Eso es cierto. Demandia viene el segundo plato. ¿Un segundo plato después del estofado? ¿Qué tal pescado, cupo? Sí, marisco. Si los hemos recién pescados, Tarawani se me ocupó. Sí. No tiene muy buena pinta, ¿eh? Buena idea. Ya está. Menú del día. Estofado de patatas y pescado fresco asado. Madre mía, qué patada. A ver... ¿A quién le pido que pesque? Pues, a ver. Ah... Modori tiene ganas de dormir. Mocha... Ah... Chimomo... No sé quién es quién. Mocha, pesca tú. ¡A te abacate, Mocha! ¡Cupo! Y la espada te las irá a buscar, Chimomo. ¡A te abacate, Chimomo! ¡Cupo! Y este es un motor y te da mi pinta de cocina. La de... Te tengo bien vigilado. ¡Cupo! Ahora... Menosé a la obra. Abuelito. Estoy triste de tan sola. Por eso tú no me dejes nunca, ¿eh? ¿Quién le habla? En fin. De una manera u otra... Tú hoy vas a mojar. Viví. ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? No, solo estaba pensando. No pienses demasiado, que no es bueno. Tienes razón. No, no la tiene. Me quedaré aquí un rato más. Piero y pensar. Vale. Exacto. ¡Espera un poco, Cupo! ¡Ya falta poco! Eiko dice que pronto se trata de un esto, Cupo. Mientras tanto haré los trámites para que puedas visitar como una excepción del muro de invocación. ¡Por favor, sígame, Cupo! Vale. Eso del muro de invocación suena bien. La cocina de Eiko A bella beck, ¿cuántos somos? Y tan, yo, dos. Yo sé otro que había tan poco. Ah, sí, Bibi. Supongo que también habrá que contar con la zorra esa. Y los maguris, mogu, moncho, moncha, timo, momo, dorri, morriston. Traigo es suficiente para todas y ponla a calentar en una olla. Yo prepararé los ingredientes. ¡Cupo! A ver, ¿cuántos somos? Somos. Eh, has citado a unos 5 moguris y más 5 del grupo, 10. ¿No? A ver, es que no ha contado con Kina, pero digo yo que Kina cuenta, ¿no? ¿No? A ver. En el grupo somos 4. Eh, no ha contado a Kina, pero yo la contaría. Digo yo que comerá. Eso son 5 personas. Los 3 de aquí y luego ha citado al suyo. Eh, creo que 11. Ah, voy a ponerlo en 10. Espera, volver a pensarlo. Preguntar otra vez. No, volver a pensarlo. 4. Y los moguris, mogu, moncho, mocha, chimón, momo, dorri, morri, so que son 6. 11. No te olvides de Kina. No te olvides de Kina. ¿Qué haces? Una chica para jugar. Te hago con los bichos, Buri de Montagroje con el Petit. Metértelos por el culo. No metas en la comida, cachobarra. No metas bichos en el puto estofado. No me seas, por favor A cocinar, a cocinar Pero no pudo jugar Porque tenía que cocinar Así cocinaba Así, así, así cocinaba Así, 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 así cocinaba Así, así, así Ha picado uno, cupo Sí, que pisa, cupo Madari, le mande el avión que no se queme Debe de ser enorme Con la cola de gitán Y tiramos muy fuerte de la caña, ¿vale? A la una, a las dos, a las tres Guay, de ojo ¿Estaba todo orgulloso de ser el vigilante del muro de invocación? No quería dejarte entrar O que Ico te hubiera dado permiso Se ha tomado demasiado en serio su misión Los Boguris queremos mucho a Ico Seguro que muchos se darán cuenta de su error, cupo ¿Tan importante es este muro? Mucho El pueblo de los invocadores lo ha metido Protegiendo de generación de generación, cupo Los invocadores Voy a buscar a Granate Y ahora también puedo utilizar hechizos de invocación ¿En serio? Sí Veo un cofre ahí Me dejáis ir a por el cofre ya Granate Granate Moza Granate ¿Vienes? Van a enseñarnos algo muy importante relacionado con la magia de invocación ¿La magia de invocación? Sí, se ve que hay un muro de invocación ¿Un muro de invocación? Sí, tenemos que ir hacia allí ¿Hacia allí? Deja de preguntar Ico y su pueblo siempre han protegido el muro de invocación Nosotros los mogules protegemos a Ico y el muro No se te ocurra de tocar los cupos ¿Y dónde están los otros invocadores? No puedo decírtelo Están un poco muertos, ¿no? Pregunto Adelante Este es el muro de invocación Está hecha mierda Los invocadores estudiaban la magia de invocación Y pintaban en este muro a los espíritus que descubrían ¿Son todos espíritus de invocación reales? ¡Cupo! Este lugar es como un santuario de los invocadores, cupo Y comida que cada día reza por sus antepasados, cupo ¿Quién es este? Ese es átomo Y ese bajamut Ah, sí ¿Qué te pasa, granate? No te preocupes, seguro que los recuperarás Me quedaré aquí un rato más Está bien Salgamos de llegar Los invocadores adoraban la naturaleza Y creían que los espíritus de invocación Eran los protectores de Gaia El planeta en que vivimos, cupo Buscaba la armonía con la naturaleza y el planeta A través del estudio de la magia de invocación, cupo Los invocadores llegaron a esta tierra hace 500 años Pero ahora... ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Pero ahora qué?! ¡¿Pero ahora qué?! ¡Me cago en tus muertos?! Hay tantos espíritus de invocación que no conozco Efret, Shiva, Maduin Carbóncao La cocina de Ico Segunda parte ¡Puak, vuestro tebo deja mucho que desear, Ñam! Tienes la piel blanca, el pelo blanco ¿Eres un vampiro? Tú debes de ser el tal cuyo del que hablabas, Ditan ¡Ah, ese tipo es el que buscañita de los otros, Ñam! ¡Yo me llamo Kila, Ñam, Ñam! Demme acuerdo, eres la que perseguía a Mago de Condepetivo Si te has olvidado de eso ¡Ya soy Ico! Mago, mientras ya esté por aquí ni se te ocurra estar libre, ¿eh? ¡Cupo! ¡Qué bien huele, Ñam, Ñam! No comas nada, ¿eh? Hay bastante fuego, Ñam, Ñam ¿Sabes cocinar? Es parte de mi entrenamiento en pos de la gastronomía trascendental, Ñam, Ñam Ya que estoy de suerte ¡Mmm! Yo soy contacto en la aldea, Ñam ¡Quita mi compañía! Los muguris y yo total somos once, Ñam, Ñam ¿Ves? Hay bastante comida, Ñam Pero con el fuego de ese fuego, con mucha pescocida para nueve personas, Ñam, Ñam De todas formas, me encantaría para todos, Ñam ¡Naná! Te enseñaré el lema del buen cocinero, Ñam, Ñam Más vale que el sobre y que uno que falte A lo mejor ya preciente de invita desesperada, Ñam, Ñam Alguien con mucha hambre puede pedir más, Ñam Es fantástico que haya para más de diez personas, Ñam No hay pocas partes de espera de estofado, Ñam Te mamáis de botar nada Necesitamos más fuego, Ñam Ese es el problema, Ñam, Ñam Hmm... ¡Tengo una idea, Ñam! Por aquí hay un mago negro A lo mejor con un exito de fuego podemos hacer algo, Ñam Sí, sí, pídela a Bibi, pídela a Piro Plus Que nos va a hacer gracia a todos ¿Eh? Has obtenido... Libra Ah, vale, el... No sé por qué no me ha salido eso Tienda de lona, ¿ah? ¿Por qué estoy con ciertos objetos ahora? Pues a investigar... No, vale, esto de investigar por aquí no hay nada Pues nada Ya tengo la subtrama de cocina, nos falta la subtrama del onsen Me quedaré aquí un rato más, quiero pensar ¡Cupu! ¡Cupu, pupu, pupu! ¡Cupu, pupu, pupu! ¿Eh? ¡Vaya, menudo banquete! ¡Cupu, pupu, pupu! ¡Cupu, pupu, pupu! ¡Hola, titán! ¡A la mesa! ¿Cuánta comida has hecho? Me ha dicho don Paquito, ¿cómo se llamaba esa chica tan dada? ¿Kina? ¿Kina te ha ayudado sin comerse nada? ¡Increíble! Te viví también Jeje Bueno, empezamos ¿Qué tal? ¡El estofado está de muerte! Podría poner un restaurante El pescado está a punto justo y además hay mucho Por cierto, Eiko, ¿dónde están los otros invocadores? Todavía no he visto a ninguno, ¿vives en casas subterráneas o algo así? ¡Jitan! ¡Está todo en ruinas! ¡Solo has visto a esta chica! ¡Hay 800 moguris! ¡Es una... es básicamente una loca de los gatos! Versión niña, huérfana ¡Está claro que sus padres están muertos! ¡Tatoshi! ¡Tatoshi me ha bajado tierra! ¡Oh! ¡Dios! ¡No! Cuando soy inocente es peor Yo estoy la última superviviente del pueblo de los invocadores Desde que murió a mi abuelo hace un año he vivido aquí con los moguris ¡Pobre! No te preocupes, no me siento sola ¡Cupo! Tres años antes de que yo naciera, o sea hace unos diez años Hubo una catástrofe natural en la aldea Todavía vivieron unos pocos pero nadie salió de esto Entre los supervivientes dejaban mis padres, se enamoraron de así fue como nací A que como mundiaron cuando yo era muy pequeña ni tan solo le cuido a sus caras ¡Vaya! Cuando cumpla los 16 tendré la resistencia necesaria para utilizar hechizos de invocación ¿No los estás usando ya? Yo creo que vas a decir, cuando cumpla los 16 tendré la resistencia necesaria para albergar la cola de Jitán Me han dicho que entonces podéis irme de la aldea con el espíritu de invocación que yo queda Ya falta poco, tan poco como la diferencia de edad entre tú y yo, Jitán Pero si tú ya utilizas hechizos de invocación Sí, pero un invocador no puede elegir al espíritu al que unir a su alma hasta que ha alcanzado la madurez Hasta los 16 no puedo elegir el espíritu ni el unche de la aldea Ni hasta tanta centena para convertirse en el invocador de tus sueños ¿Y cómo haces para invocar a los espíritus? Pues con el cuerno, el cuerno nos permite comunicarnos con ellos Pero y tú crean, ¿cómo llamas a los espíritus de invocación? Por móvil Tachino, ¿crees que la inspección vaya a desafortunada me va como anillo al dedo? ¿Eh? Y hablando de adillos y dedos Me había quedado desde la aldea porque las estrellas me habían anunciado tu llegada, Jitán ¿Esa no es una parte de la obra del orte y mando un deseo a las estrellas? ¿Eh? ¡Que me lo sabes! ¿Cómo es que Aiko la conoces y vive en este lugar tan apartado? Gracias, estaba muy bueno Dios mío, de cerca te ha quedado un poco deforme Pobrecita, el HD no le sienta bien Gracias Gracias, estoy lleno Titime, ¿no te dan ganas de comérmelo todos los días? Eh, ¿qué? Que si no te dan ganas de comerlo todos los días Ah Eh, cambiando de tema Ahora hay muchas cosas que me gustaría preguntarte ¡Cambiando de tema! ¡Pero qué maleducado! Pues se ha enfadado ¡Titano de coquilos patos! Vale, vale Gema en bruto Toto, 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 toto ¡A la toma! ¡A la bar, mujer! ¡Qué libro más antiguo! El título está borroso, casi no se puede leer Pero creo que se trata de un deseo a las estrellas Es increíble, ¿verdad? Es la edición original La he visto en el castillo ¿Cómo puede haber aquí un libro que tiene más de 500 años? Pues no sé Eh, allí está, de la cocina Tus chistes de machito no van a durar mucho más Ya no sé de esa única despistada Si tú tampoco te la cuidas ni nada Por eso tu relación no ha progresado Sí, porque no está forzada apenas Pero a mí ya me va bien ¿Tengo monos en la cara? Sí, no ¡Tes editante! ¿Qué hay ahí? Oye, ¿sabes algo del árbol IFA? ¿Qué pasa con ese árbol? Nos dirigimos hacia allí Estás deseado por un espíritu de invocación No creo que podáis pasar Se llama Odín ¿Cómo lo sabes? ¿Eres tú quien lo mantiene sellado? No, pero... En esto sí que explicar Ocurría desde que ya naciera Confinaron en el árbol IFA los espíritus Cuya invocación había fracasado La tradición dice que hay unos que hay que hacer así Ya veo Pero para mantenerlos confinados Se necesita la fuerza de otros espíritus de invocación Lo que tienen confin... Es que los que están confinados Son espíritus de invocación con un poder descomunal ¿Espíritus que confinan a otros espíritus? Espíritus Espíritus Has obtenido un objeto El café Kiliman What? Supongo que es un objeto... Para extraer lo mejor de un buen café Hay que tostarlo lentamente Maurice De la aldea Dalí Cáncer se dirigía al promontorio donde Virgo Donde estaba Virgo Cuando el sol se hunda en el mar te veré En el promontorio del ocaso Virgo dijo Solo deseo contemplar la puesta de sol contigo Y Libra le dijo Libra llevaba siempre la contraria Si el sol iba para aquí Él iba para allá ¿Podría ver a Virgo? Todo el mundo quiere ver a Virgo ¡Que pasada! No puedo decirme pesca pesca, Cupo Si te han hecho que descubrimiento, Ñam Las especies de aquí están distintas de las del contierta de la niebla Ajá Eiko, ¿tú podrías romper la barrera? Esta pesta no te debe hacer No es para hacer nada malo Bueno, si no nos ayudas ya encontraré otra manera No, no hay ninguna otra manera Venga, nos ayudarás No pedo Pues adiós Parece que no hay libro sobre la invocación Hola, a la de Fénix, toma ya Mejor que antes de partir dormirse un poco, Cupo Vale Y así fue como dormimos todos en camas separadas No veremos lo que ocurrió durante la noche Y eso va a ser lo mejor ¡Adiós! 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 Celebráouta Cualquier